Tengo una buena noticia, como nosotros no podemos salir los viernes, ¿qué ustedes creen si consigo un restaurante para que nos traiga comida los viernes para todo el mundo? ¡Oh! ¡MVP! 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 Viernes que viene, muchachos. Eso va. Ya lo pensé. Pero si mañana es viernes. Seguimos pasándola bien aquí en Puerto Rico. Gana. Ya tengo los perritos, el perrito ganador. Señoras y señores, el que se lleva los 200 dólares lo es... ¡Aslan! ¡200 dólares! ¡De Débora! ¡Ahí está! ¡Mira el perrito! ¡Mirá! ¡Alan! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mira! ¡Ahí está Superman! ¡Alan, el ganador! ¡Débora, felicidades! Y a la nena, muchas felicidades. ¡Qué bueno! Se llevaron los 200 dólares. ¡Oye, Tatín! ¡Qué bueno que está con nosotros hoy! Estamos aquí con la china mondada y el mantecado prosticiado. ¡China mondada, mantecado, prosticiado! ¡Mira! ¿Tú sabes una cosa? Sí. Nuestro productor es, ¿qué? Argentino, ¿verdad que sí? Y los hinchas en Argentina, ¿cómo le dicen a los jugadores? ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! ¿En qué se parece un argentino a una vaca? ¿En qué se parece un argentino a una vaca? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tatín! ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! ¡Dale! ¿Qué se parece? ¡A la vaca! ¡A la vaca! ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! voy a dejarlo ahí yo creo que sí también tú estás viniendo los viernes verdad también si pues mañana es viernes para mí que yo creo que es mañana tú no vienes como invitado a comer mañana la gente está pidiendo a ti por skype su deli busquen a su deli en las redes sociales como su deli con z en instagram su deli ahora nos vamos con el carrito de compras electo jade herrera gracias nuestra buena gente de supermercados selectos con una campaña espectacular para ayudar a nuestros adultos mayores bueno ya estoy listo para que alguien se lleve en un carrito son dos carritos o que tengo por ahí a quien tengo por ahí y ahí a meli que está ahí meli saludo a quien meli está ahí en este momento meli 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 saludo ponme por ahí a meli hola meli buenas noches meli se frizó no está ahí está ahí está ahí llegó meli cómo está meli de qué pueblo eres de lares muy bien meli quien tú quieres que lance el carrito por ti hola meli 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 de emergencia. Nuestros adultos mayores, a pesar del distanciamiento social, podemos llevar el alimento a su mesa. Accede ahora a abrazayalimenta.com y dona. Sé parte de esta iniciativa. Abraza y alimenta tú también. No importa la cantidad, tu donativo es importante. Accede ahora a abrazayalimenta.com y ayudemos a nuestros adultos mayores. ¿Qué pasó, Bruton? Yo quiero aclarar que para los que dicen, ah, no, porque tiró muy fuerte para que pierda, yo me quedé mal de perder. O sea, estuve ensayando como una hora más de fuerza. Pero hoy sí que se lo va a llevar. Apuesto a mí, voy a mí recién. Eso, eso, eso. Esperemos que hoy le vaya mejor que ayer. Vamos allá, mi amiga. Ok. A la cuenta de tres, productor. Ay, Meli. A la una. Ay, Meli. Dos carritos de compra. A las dos. Ay, Meli. Y a las... Adolfo, ayer fallaste. ¿Eh? Dale hoy, dale hoy. Voy a mí, voy a mí. Ok, dale. A la una. A las dos. Y a la... Adolfo. Dale, en serio, que ayer fallaste. Me estás descubriendo. Dale, dale. A la una. A las dos. Y a las tres. Nos fuimos. Adolfo, voy a ti. Voy a ti. Viene Palares, Palares. Dos carritos de selectos. Eso es. Va bien, va bien. Sí, 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 sí. ¡Eso! Por fin se fueron los carritos sobre. Felicidades, Meli. Lo próximo. Isla Paraíso. Buenas noches. Nos vemos mañana. Me lo vieron. Está bueno. Isla Paraíso. Vamos a cantar. 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 Gracias.